El no pago de una deuda de 132 mil dólares es el aparente móvil del asesinato del enemigo Donaldo Solorzano Pérez, hermano de Monseñor Jorge Solorzano, obispo de Granada. El crimen ocurrió el pasado 11 de enero en una de las calles del barrio Monseñor Lescano de la capital. Este martes entra en vigencia la ley de cadena perpetua en Nicaragua un día después de ser ratificada por diputados de la Asamblea Nacional, quienes sesionaron este lunes en Ciudadarío. Asimismo, el gobierno tramita con urgencia una reforma al Código Penal para que vayan de la mano con la recién aprobada ley. El empresario radial y excandidato presidencial Fabio Gadea Mantía considera excelente a todos los candidatos de la oposición y manifestó que votaría por Cristiana Chamorro, incluso considera que podría superar la hazaña que hizo la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. También valoró el escenario electoral. El Ministerio de Salud reportó 52 nuevos casos de coronavirus y solo un fallecido durante la última semana. También indica que desde el inicio de la pandemia en el país se han contagiado 4.953 personas, de las cuales se han recuperado 4.733. Solo el 20% de la población nicaragüense será vacunada este año, manifestó la ministra de Salud, Marta Reyes, quien también añadió que es debido a que no se tienen todas las vacunas y que el proceso de distribución se realizará en diferentes etapas iniciando en el mes de marzo. Las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud afirmaron que se estima que sea en el mes de marzo cuando Nicaragua recibe el 20% correspondiente de las vacunas contra el COVID-19. Esto es un equivalente para garantizar a los grupos más vulnerables, entre ellos el personal de salud y personas de la tercera edad. Qué bien que nos acompañe una vez más en Acción 10 en la mañana, hoy 20 de enero del año 2021. Un placer que esté con nosotros. Les saluda Jocelyn Medrano. Chaco Blanco Alvarado, gracias a todos por sintonizar. Y William Arpáez, qué bueno que pueda estar con nosotros. Iniciamos de inmediato con nuestras noticias. La Policía Nacional esclareció el asesinato en perjuicio del empresario Diego Solórzano, de 75 años de edad, ultimado a balazos el pasado 11 de enero y presentó a los supuestos autores de este crimen. El móvil del asesinato del empresario Diego Donaldo Solórzano Pérez, de 75 años de edad, el pasado 11 de enero, en una de las calles del barrio Monseñor Lescano, fue no pagar deuda por el monto de 132 mil dólares que tenían una pareja con el empresario. Según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, la víctima accedió a prestarle 60 mil dólares y como garantía de pago pusieron unos bienes inmuebles falsificando la firma del dueño de las propiedades. Como móvil del derecho, tenemos una deuda de 132 mil dólares que los delincuentes le debían a la víctima. La víctima Diego Donaldo Solórzano Pérez realizó un préstamo a Cristian Alexander Eduardo Pérez y su cónyuge, López Patricia Fajardo Martínez, por un monto de 60 mil dólares estadounidenses, por lo que ofrecieron como garantía a escrituras de complementos falsificadas de un bienes inmuebles. El plazo de préstamo era de 12 meses con un interés mensual del 10%, debiendo pagar 12 cubotas mensuales de 6 mil dólares estadounidenses y un último pago de 60 mil dólares estadounidenses en el mes deseado para cancelar la deuda. Podemos ver aquí en el video como me trae el libro en color negro con guiar de Cristian pasa por la escena marcando la presencia de la representante de la víctima. De igual forma se ve que a los minutos de 21 de las 7 de la mañana se observa que los hermanos pasan la motocicleta allá abajo observando que ya la víctima estaba en su camioneta y ahí se observan cuando ellos se dirigen con el mente hacia el lugar donde estaba ahí. En este momento es cuando se observa en el momento en que le dispara a la víctima que uno de los proyectiles cruzó hacia la ventana derecha de la camioneta y con que los delincuentes se proceden a la rama deuda. Las investigaciones detallan además que la pareja señalada de planificar el crimen contrató a dos sicarios a quienes pagaron 3 mil dólares a cada uno para matar a la víctima además de facilitarles una motocicleta desde donde dispararon al empresario. En entrevista confesó haber planificado en compoblación con su cónyuge el hombre Patricia Fajardo Martínez el abogado de la víctima Rafael Aguirre Chávez y Manuel Antonio Tinovo Cruz el asesinato de Diego Donaldo Solorzano Pérez y Juan del Cáncer para no pagar la deuda contraída de 132 mil dólares por lo cual contrató a los hermanos que José Alemán Toruño y Fernando Moreira de Alemán Toruño a quienes les pagó la cantidad de 3 mil dólares estadounidenses a cada uno para que coquete el asesinato. Les enseñó el lugar donde tenía la víctima a la hora y fecha del asesinato cometido el 11 de enero el 11 de enero del año 2021. Asimismo pagó el 3 mil dólares estadounidenses al abogado Rafael Aguirre Chávez por su publicidad y 500 dólares estadounidenses a Manuel Antonio Tinovo Cruz. Otro de los detenidos es el abogado de la víctima quien colaboró según las investigaciones de la policía con la pareja y recibió 20 mil dólares de pago para falsificar escrituras de las propiedades. De igual forma se detuvo a la persona que se hizo pasar como dueño de los bienes inmuebles. En imagen de nosotros representamos la escritura número 60 de contraventa del bienes inmuebles de los delincuentes que está realizando el lugar de Martínez y el hombre Fabrizio Juan Martínez en complejidad con el abogado Rafael Aguirre Chávez y Manuel Antonio de Nuevo Cruz cualificaron la escritura número 60 de contraventa del bienes inmuebles ubicada en el departamento San Juan de Managua utilizando datos personales de Ciudad de un castillo y se lograron la confabulación del abogado Rafael Aguirre Chávez de que la víctima Diego Donaldo Pérez accediera a prestarle ese dinero. La Policía Nacional informó además que ocupó un carro y una motocicleta asimismo como evidencia documental está el cheque emitido por la víctima el pasado 24 de diciembre por 60 mil dólares que prestó a la pareja y hay seis personas detenidas por el crimen. María Esther Ordóñez Acción 10 Un día después de ser ratificada por diputados de la Asamblea Nacional entró en vigencia la ley de cadena perpetua en Nicaragua mientras el gobierno tramita con urgencia una reforma al Código Penal William Arváez nos amplía. Este 19 de enero salió publicada en la Gaceta Diario Oficial la reforma al artículo 37 de la Constitución Política Nicaragüense quedando escrito sobre piedra que ya está en vigencia la aplicación de la cadena perpetua en nuestro país. Dicha ley era una prioridad para la pareja gobernante aprobada en segunda legislatura este lunes por diputados que asistieron a una sesión especial en Ciudad Darío Matagalpa por el 154 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. La ley de cadena perpetua se impondrá cuando las personas condenadas recurran en circunstancias de odios crueles de inmigrantes que causen indignación y repugnancia en la comunidad nacional. La urgencia con esta ley también llevó a diputados ya que este martes tramitaron con urgencia la reforma al Código Penal y a la Ley Integral de la Violencia contra las Mujeres 779. En estas se endurecerán las sanciones establecidas. Las personas sujetas a cadenas perpetuas estos no prescribirán. Se prevé que estas reformas penales sean aprobadas este martes o jueves luego de ser presentada por diputados andinistas en la primera secretaría de la Asamblea Nacional este 19 de enero. Las maniobras de la pareja gobernante no fueron consultadas con la sociedad civil y tienen un amplio rechazo porque consideran que son violatorias y buscan abrir procesos contra opositores. A través de su cuenta de Twitter la eurodiputada Soraya Rodríguez dejó claro que la Unión Europea no puede olvidar lo que está ocurriendo en Nicaragua ya que estas leyes son un traje a la medida del presidente Daniel Ortega. Willy Narváez a Acción 10. Experto en Derecho Penal analiza la reforma constitucional que impone cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio y manifiesta también las contradicciones de esta ley. José Abraham Sánchez nos cuenta más. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política del País para penalizar con cadena perpetua crímenes de odio o femicidios no se podrá aplicar hasta que se reforme el Código Penal según el Máster en Derecho Penal doctor Noel Alonso Cano. Esa aprobación de ayer del artículo 37 de la modificación del artículo 37 de imposición de la cadena perpetua no se puede aplicar. ¿Por qué? No se puede aplicar porque tenemos un Código Penal que no ha sido reformado que de manera sustantiva regula el proceso penal y que el 52 de ese Código Penal dice que las penas en Nicaragua no pueden exceder de 30 años. ¿Tendría que reformar eso? Tendría el legislador que ahora someter una iniciativa de ley discutirla en el Parlamento y eso sí lo pueden hacer en una sola legislatura aprobar que se modifica el Código Penal en especial el artículo 52 del Código Penal. Caso contrario que no haya una modificación y se le imponga a una persona en un proceso una pena de cadena perpetua sin estar modificado el Código Penal no tiene ningún valor. Nuestro Código Penal es humanista no fascista. La pena máxima está comprobado científicamente jurídicamente sociológicamente de que una persona sancionada a 30 años está prácticamente en la mitad de su vida metida en la cárcel y que una persona en ese periodo de tres décadas perfectamente puede reeducarse reinventarse y reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque el derecho penal moderno tiene como objetivo no la sanción per se de la persona sancionada no es ese el objetivo la finalidad del proceso penal no es esa no es sancionar es decir no es ver en el infractor de la ley a un enemigo al cual hay que aniquilar no es cierto o sea modernamente no se concibe así por eso es que el derecho penal ha venido evolucionando es decir antes era si usted se acuerda la ley del talión ojo por ojo diente por diente eso fue modernizándose transformándose luego se cayó en el confinamiento en la pena de muerte institucionalizada bajo un procedimiento legal la cadena perpetua todo ese tipo de penas son penas infamantes están prohibidas por la declaración universal de los derechos humanos por toda una serie de tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito en los años pasados pero Ortega Murillo ponía como ejemplo Estados Unidos donde existe hasta la pena de muerte esas penas si usted ve en Estados Unidos no en todos los Estados Unidos hay imposición de pena de muerte son algunos estados por ejemplo Texas por ejemplo Florida hay todavía en algunos estados del noreste de Estados Unidos hay una imposición de pena de muerte han ocurrido errores enormes han condenado a personas que cuando se hacen estudios posteriores por ejemplo con ADN se demuestra que esa persona no era el autor de delitos se han cometido injusticias infames en el sistema norteamericano sin duda alguna es una severa contradicción entre la vida democrática de una sociedad y la imposición de quitarle la vida a un infractor de la ley esa es una cosa que tienen que remediar ellos que tienen que remediar es decir necesitan superarse y entender que todo sujeto puede ser objeto de reeducación y sin duda alguna es una cosa que no va con la modernidad y que sin duda ellos la tienen que revertir cambiar las contradicciones con la aprobación a la reforma del artículo 37 de la constitución política del país con el código penal es un verdadero pantano para un judicial quien peligrosamente tendrá discrecionalidad para aplicarla puntualizó el doctor Cano con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 el informe presentado por las autoridades del ministerio de salud detalla que en la semana del 12 al 19 de enero se han registrado 52 nuevos casos confirmados por COVID-19 y un nuevo deceso detalles de esta noticia con Xochitl Mendoza una vez más el ministerio de salud presentó su informe semanal en relación a la situación de la pandemia en el país pese a que expertos independientes han advertido sobre un rebrote en este informe el minsa solo contabiliza una persona fallecida y 52 nuevos casos desde el inicio de la pandemia en marzo 2020 los datos proporcionados por esta institución son escasos se desconoce la cantidad de muertos a nivel nacional así como el número de pruebas realizadas en los 10 meses que el coronavirus ha afectado a Nicaragua se han contagiado 4.953 personas de las cuales se han recuperado 4.733 detalla la información aunque el minsa manda a la población a continuar con las medidas sanitarias como el constante lavado de manos distanciamiento social y ante cualquier síntoma acudir a un centro médico por otra parte el gobierno desarrolla actividades culturales y deportivas que albergan a un gran número de personas lo que propicia el contagio del nuevo coronavirus según expertos Xochitl Mendoza Acción William Arváez conversó con él y este es su reporte se cumplirá una década que el propietario de Radio Corporación enfrentó a las elecciones al actual mandatario nicaragüense en su recorrido sus seguidores se desbordaban masivamente y aunque el Consejo Supremo Electoral declaró vencedora Ortega denunció que hubo fraude electoral ahora Fabio Gadea Mantilla está entusiasmado por las elecciones de este 2021 pero no para repetir como candidato a don Daniel le gana cualquiera cualquiera le puede ganar el más humilde hombre le gana a don Daniel el ex candidato presidencial así ha recibido a los precandidatos de la oposición son gente muy buena para presidentes algunos más que otros pero pero todo bueno y está bien que se que se preocupen por por querer ser presidente Dios mío si todo el mundo tiene derecho si vos tenés derecho a ser presidente y vos y usted y todo el mundo y presentar tus tus credenciales aunque humildemente solo seas bachiller o solo hayas cruzado la primaria no importa eso para ser presidente se necesita tener buena voluntad patriotismo tener honradez honorabilidad no permitir que nadie robe mandar a las autoridades a cualquiera que se encuentre sacando dinero del erario eso es ser presidente preocuparse por la gente por la gente pobre al mencionarle a Cristiana Chamorro Gadea se entusiasmó claro que sí claro que le doy vigor creo que sería estupenda presidenta Cristiana si podría ser esa figura pues que pueda lograr repetir la hazaña que hizo su mamá y tal vez mejor porque es más joven ha estudiado más tiene mucha experiencia toda la experiencia del gobierno de su mamá y es una persona tratable amable querible por toda la gente el año electoral en nuestro país marcha hasta este momento con incertidumbre la oposición y la comunidad internacional exigen sean transparentes y con observación me parece que son sumamente trascendentales porque Nicaragua puede ser un país que se exhiba ante el mundo como una una dictadura perpetua pues un gobierno vitalicio una monarquía y ojalá no 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 aparezca como una dinastía me parece que es tanto para la oposición como para el gobierno una cosa muy delicada las elecciones de esta para la pareja presidencial no es fácil enfrentar esto que va a ser sumamente sumamente duro Fabio Gadea Mantilla soñó con gobernar Nicaragua en uno de sus discursos el presidente Daniel Ortega en referencia a Gadea recomendó que mejor se dedicara a contar cuentos ¿Qué se hizo el chino? ¿Qué se hizo? ¿En qué quedó el proyecto? Bueno nada pues es mejor contar cuentos que contar mentiras Willy Narváez a Acción 10 con una campaña a favor de la implementación de la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos inició este 2021 el partido C4L a través de la cual insta al Estado de Nicaragua a garantizar elecciones justas y transparentes el próximo mes de noviembre El partido Ciudadanos por la Libertad arrancó el 2021 con una campaña a favor de la implementación de la resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA aprobada el 21 de octubre del 2020 donde insta al Estado de Nicaragua a garantizar el próximo 7 de noviembre unas elecciones nacionales libres y transparentes con observación internacional restitución de derechos políticos incluyendo el derecho a reunión pacífica y libertad de expresión precisamente por eso iniciamos el año con una campaña en la que buscamos no solo que los nicaragüenses conozcan cuáles son esas reformas necesarias sino también que nos unamos que levantemos la voz para exigir la implementación de esas reformas electorales de los cuales va a depender el futuro político de Nicaragua el que Nicaragua pueda restableciendo como bien dice la OEA en la misma resolución las instituciones democráticas a través de la única manera que nosotros creemos que pueden restablecerse que es mediante elecciones libres y justas asimismo hacen un llamado a todas las organizaciones cívicas y partidos políticos democráticos para que todos exijan al gobierno que se aborden las reformas electorales planteadas por la OEA hacemos doblemente llamados a todas las organizaciones verdaderamente opositores un llamado a que exijamos de forma unánima sin reservas ni agendas particulares la implementación de las reformas electorales necesarias para devolvernos el derecho a elegir con nuestro voto cuyas pautas están contenidas en la resolución aprobada el 21 de octubre del año pasado en la Asamblea General de la OEA la resolución de la OEA demanda la restauración del Consejo Supremo Electoral en Acción 10 Jocelyn Rojas siempre en noticias políticas el reverendo Saturnino Serrato renunció a postularse como candidato presidencial por su partido y presentarán como único candidato al periodista Miguel Mora el reverendo además manifestó que no han tenido conversaciones formales con la recién conformada alianza opositora Cobijado por la casilla 9 del ALN el reverendo participó en las elecciones presidenciales del año 2016 cinco años después podría repetir como candidato con el partido Restauración Democrática pero anunció oficialmente este martes que declinó a esas pretensiones Habemos dos precandidatos que hemos decidido renunciar a nuestra candidatura o a nuestra precandidatura para que él sea el candidato del PRD de manera que el periodista Miguel Mora se encuentra en palco por ese partido Estamos solo por confirmar en una decisión final pero ya la comisión política la junta directiva el comité ejecutivo nacional ya todos hemos decidido que nuestro candidato sea Miguel Mora entonces solo hace falta solo hace falta una confirmación final para ratificarlo como nuestro candidato El PRD es uno de los partidos políticos que forman parte de la coalición nacional El reverendo Cerrato manifestó que de manera formal no ha tenido conversaciones con la alianza opositora conformada por la alianza cívica y el partido ciudadanos por la libertad ni nos han llamado y nosotros tampoco hemos llamado de modo que todavía no hay ninguna relación nosotros somos tan partido político como lo son ellos y en este caso nosotros no es que vengan a mí sino que para nuestra conversación busquemos un lugar independiente y ellos llegan nosotros llegamos y ahí conversamos entre los precandidatos de la oposición que figuran de manera formal e informal hasta este momento dos son de profesión periodistas Miguel Mora y Cristiana Chamorro Willy Narváez a Acción 10 Cientos de nicaragüenses exiliados en Costa Rica desean regresar al país para participar en los comicios electorales que posiblemente se lleven a cabo este próximo mes de noviembre siempre y cuando se den reformas electorales que garanticen un proceso justo detalles en el siguiente reporte a diez meses que se celebra en las elecciones presidenciales en Nicaragua los exiliados en Costa Rica se mantienen optimistas pese a que existe una oposición cada vez fragmentada esperan que lo más pronto posible arreglen sus diferencias y piensen en las comunidades sufridas en los miles que andan rodando en todo el mundo y la justicia por los asesinados así como la liberación de los presos políticos ante ello tras un esfuerzo por lograr la unidad han identificado tres posibles escenarios en los que se pueden llevar a cabo las elecciones una de ellas es enfrentarse al presidente Ortega con reformas electorales satisfactorias superficiales y de ningún tipo se le hace un llamado a todos los partidos políticos organizaciones o movimientos que existan en Nicaragua de la gran unidad porque solo unidos vamos a poder derrocar la dictadura Ortega Murillo creo que aquí la sumatoria del exilio es que nos unifiquemos una voz de ejerciendo incitando a la participación del voto las reformas electorales se deben de seguir exigiendo y personas que estamos en el exilio tenemos que este compromiso de seguir demandando que la dictadura Ortega Murillo ceda estas reformas necesarias para que podamos participar en unas elecciones con mínimas garantías como lo que son la libertad de los presos políticos el retorno seguro de los exiliados los exiliados plantean que de darse unas reformas electorales satisfactorias se deben definir mecanismos que permitan el retorno seguro de todos aquellos nicaragüenses que han solicitado protección internacional uno de los principales planteamientos sería el retorno del exilio a Nicaragua para participar de los procesos electorales considero que el voto se debe defender ya hemos tenido diferentes experiencias la última se decidió no ir a elecciones no ir a votar y de todas formas el régimen se la fue de acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental hagamos democracia casi un 100% de los nicaragüenses en el exilio en Costa Rica quieren retornar a Nicaragua para participar en comicios justos que cambien el destino del país en Acción 10 Roberto Collado Urbina hacemos una pausa comercial ya regresamos con más información ya regresamos con Acción 10 en la mañana de regreso a noticias nacionales una mujer de 31 años de edad arrestada hace más de 10 días en Masaya está siendo procesada por supuesta tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas sus familiares alegan su inocencia y rechazan las acusaciones en contra de su pariente después de 15 días de ser arrestada y desaparecida por la policía nacional de Masaya ahora aparece Julia Hernández procesada por supuesta tenencia de armas y drogas como es común ahora prefabricar a opositores de Ortega Murillo según familiares que por temor solicitaron no se revelara su identidad la están acusando la están acusando de asesinato tenencia de armas y narcotráfico cosa que eso es mentira porque ya no le han encontrado nada y la están maltratando ya ella había estado detenida primeramente porque estuvo detenida el 30 de noviembre del 2019 porque igual ahí mismo donde están haciendo el allanamiento supuestamente que ellos dicen que le encontraron cosas mi hermana pues ahí estaba comenzando a construir esa casita cuando se dio el caso de que buscaban la banda de Chabelo que dice entonces la vayan a ella ahí pues que andaba haciendo cosas de limpieza y entonces se la llevaron y la vincularon con eso pero mi hermana no tiene nada que ver con nada de lo que se le está acusando cuando llegaste a auxilio judicial ¿qué te dijo ella? ella me dijo que la estaban vinculando con posesión de armas drogas que le habían encontrado municiones y que la estaban acusando sobre un asesinato ella es inocente ella no tiene nada que ver en ese caso ella estaba llorando sí y me dijo yo le pregunté que si a ella estaban haciendo daño y ella me dijo que sí es injusto lo que le hacen porque pero allá está Dios que todo lo ve porque cuando hay culpables en la calle no los ven y están viéndola a ella ¿ella participaba en marcha o algo? no ella nunca participó en eso su pecado de ella fue que ella tenía una motito y entonces en ese tiempo no había transporte entonces ella servía de transporte le daban unos 20 pesos la gente que llevan cargada y pues eso eso fue lo único que ella hizo no ha hecho más nada la joven originaria de la comarca el Jocote Masaya ya había sido detenida y después liberada por el caso de José Isaías Ugarte conocido como Chabelo un exmilitar opositor quien causó varias bajas a la policía nacional pero el primero de diciembre del año 2019 fue aniquilado mortalmente por la misma policía esta detención de esta muchacha Julia Cristina Hernández nosotros tenemos ya antecedentes de denuncia porque ya sus familiares habían interpuesto en el año 2019 a raíz que se dio el caso de Chabelo ellos interpusieron denuncia vemos que según testimonios que refieren los denunciantes la detención es ilegal porque si nosotros recordamos que las órdenes de allanamiento son de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y entraron con lujo de violencia con perros a esta residencia de ellos en Masaya a las 5 y media de la mañana por lo tanto pues vemos que se quebranta lo que es el principio de legalidad y el principio de debido proceso así mismo estamos viendo que sigue sumándose y creciendo más la lista de presos políticos tenemos conocimiento de que esta detención o este caso de esta joven madre está detenida para la policía nacional de Masaya Chabelo era un peligroso delincuente con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 operarios de una zona franca en Diriamba continúan en demanda del pago de su liquidación de lo contrario manifiestan que se tomarán las instalaciones de la empresa textilera Elba Iliana Molina con el detalle de esta información ¿Quién defiende los derechos de los trabajadores? Así se refirieron los operarios de la zona franca que fueron despedidos semanas anteriores por los representantes de la empresa textilera BWA ubicada en Diriamba que tienen más señalamientos por violentar derechos elementales la mayoría lo acusan que han actuado de mala fe en el retraso de sus liquidaciones Estamos exigiendo liquidaciones y días de trabajo que los dejen y a mí me deben pues al caso mío me deben me deben un año me deben a llenar las vacaciones y liquidaciones y no me han dado nada de eso Nosotros nos sentimos engañados porque ayer venimos y lo único que nos dijeron que nos presentáramos hoy a la una de la tarde que hoy nos iban a tener los papeles y sin embargo nada ¿Qué papeles le iban a tener? Nos iban a tener la lista de la gente que iban a liquidar 1.035 trabajadores permanecen bajo el sol la lluvia con el engaño que serán cancelados sin embargo la empresa realiza reuniones con el sindicato de trabajadores sin ninguna respuesta satisfactoria Este es el papel que me entregaron el día de ayer con otras pequeñas que no nos fijamos y ya sabía como que ya se había sido cancelado uno ya ha recibido el dinero y ahí venimos a ver qué pasó con eso con estas cosas porque intentan entregar los papeles que no El Ministerio del Trabajo dice que él le iba a dar la cara por nosotros ellos hacen acuerdos los incumplen lo único que han hecho fue que nos cancelaron a todos Don Rodolfo que es representante que no hay plata para liquidarlos a todos solo el 30% Durante la protesta los operarios exigían su liquidación decidieron abrir el portón principal que conecta con el resto de las plantas hasta llegar donde se sostenía la reunión de no encontrar solución a la problemática amenazan con tomarse las instalaciones con imágenes de Andy García y el Baileana Molina en Acción 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana Hola, ¿qué tal? estamos en debates y soluciones esta vez hablando con un personaje muy importante para todos los nicaragüenses hablamos de Fabio Gadea Mantilla un empresario radial y también ex candidato a la presidencia de la república en las elecciones del año 2011 elecciones que él ha manifestado que fueron fraudulentas e incluso lo denunció esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un orden Fabio que pueda estar con nosotros acompañándonos en debates y soluciones el honor es mío muchas gracias los felicito a ustedes por tener un canal tan vibrante y tan serio que se puede ver perfectamente y las muchachas también entrenadas sobre todo una que no le conozco el nombre que aparece de pie con el pelo cortito y no sé cómo le llaman tenemos a Michelle tenemos a Jocelyn y tenemos a todas las muchachas todas son simpáticas y llaman la atención eso es incuestionable don Fabio sí, sí, sí don Fabio las elecciones del año 2011 fueron muy polémicas usted manifestó haberlas ganado sin embargo vemos de que nuevamente estamos en un año electoral como mira este proceso hay unos que lo han comparado a las elecciones del año 1990 pero desde su punto de vista como podemos tomarlos los nicaragüenses y qué tan trascendentales pueden ser este año 2021 estas son sumamente trascendentales más que todas las demás porque el señor tiene 24 años de estar en el poder 10 años primero en el 80 y 14 que lleva son 24 años y quiere 5 más son 29 y en el 29 va a querer 5 más y van a ser 34 si está vivo pues me parece que son sumamente trascendentales porque Nicaragua puede ser un país que se exhiba ante el mundo como una una dictadura perpetua pues un gobierno vitalicio una monarquía y ojalá no 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 aparezca como una dinastía me parece que es eh tanto para la oposición como para el gobierno una cosa muy delicada las elecciones de esta para la pareja presidencial no es fácil enfrentar esto que va a ser sumamente sumamente duro a pesar de todas las leyes que prohíben levantar la mano sacar la bandera caminar por la calle a pesar de todo eso cada cada muerto cuesta y ya llevan muchos muertos va a ser difícil en 2011 la que me tocó a mi era una elección donde el país era normal realmente podíamos salir a las calles gritar eh yo proclamar lo que iba a hacer como presidente quitar la corrupción y componer la educación la salud la infraestructura en fin todo lo que yo soñaba hacer y proponía proponía un plan de gobierno corto y bueno y lo demostré con varias manifestaciones enormes yo decía que íbamos a tener una montaña de votos porque me decían que que iba a haber fraude les dije yo les va a ser difícil porque yo les voy a poner una montaña de votos y les puse una montaña de votos se vio en la manifestación de sébaco impresionante yo la vi desde un helicóptero el gentío y todos los caminos llenos de gente que convergían al mismo lugar de modo que la de el 2011 fue más o menos normal fuera de fuera de que hubo fraude pues fuera de que hubo fraude y tan grande que me dejaron a mí el 31% tan grande fue la cantidad de votos si a mí amigos de los barrios a quien yo conocía me llamaban por teléfono en el día de las elecciones y me decían don Fabio ni corra quejado aquí ya están un montón de urnas llenas con votos de los sandinistas de modo que aquí la tiene perdida aunque nosotros sabemos que usted gana bueno esa es una de tantas de tantas cosas que pasaron en estas elecciones si usted las considera bastante trascendentales don Fabio considera que el presidente de la república tenga interés de demostrar a los nicaragüenses primero y a la comunidad internacional de que este proceso va a ser creíble y que no va a haber tal fraude como usted lo ha denunciado claro que debe tener interés el quisiera poder decir que estas elecciones fueron libres y que él tiene la inmensa mayoría de los nicaragüenses pero nadie le va a creer ni la comunidad nacional ni la comunidad internacional y depende de lo que haga pues si está como hasta ahorita haciendo leyes para delitos de odio y mandarlos a cadena perpetua eso no es ninguna carta de presentación que cosa es eso de delitos de odio que yo te apunte con una pistola a mago de homicidio que te mate es homicidio porque tenemos algún problema pero no es delito de odio para mandarte a cadena perpetua yo no lo entiendo yo no soy abogado pero yo no lo entiendo por lógica creo que esa ley no le favorece al gobierno no le favorece si la situación sigue así como está don Fabio que le queda a la oposición hemos visto esfuerzos de unidad llevamos por tres años todavía no lo han logrado bueno pero vaya mago de una buena unidad lo que salva esto es la unidad no está bien que se señalen candidaturas presidenciales eso está bien porque da da ánimo da alegría todos ellos lo que yo vi en el periódico son gente muy buena para para presidentes algunos más que otros pero pero todo bueno y está bien que se que se preocupen por por querer ser presidente Dios mío si todo el mundo tiene derecho si vos tenés derecho a ser presidente y vos y usted y todo el mundo y presentar tus tus credenciales aunque humildemente solo seas bachiller o solo hayas cruzado la primaria no importa eso para ser presidente se necesita tener buena voluntad patriotismo tener honradez honorabilidad no permitir que nadie robe mandar a las autoridades a cualquiera que se encuentre sacando dinero del erario eso es ser presidente preocuparse por la gente por la gente pobre por ejemplo esa gente pobre ahorita que tiene que mandar a sus hijos a los colegios sin garantía de nada contra la pandemia esta porque no les exigen una separación entre pupitre y pupitre no les exigen mascarilla y no pueden hacerlo virtual porque no tienen facilidades económicas como las podemos tener gente como nosotros pues yo no soy rico pero tengo internet y vos tampoco sos rico pero tenés internet la gente pobre no tiene eso y los niños están expuestos a un montón de cosas además del precio de los productos en el mercado que va para arriba imagínate con el con cuatro pesos más en cada galón de gasolina para los taxistas ya no digamos que fuera para los particulares que tienen camionetona para los taxistas cuatro pesos más por galón para los transportistas cuánto le sube eso a cada cayote a cada papaya a cada a cada uno de los productos que vienen del campo y que a todos el campesino tiene que cargarles o el transportista tiene que cargarles el valor de lo que tiene que pagar en combustible sobre esos problemas que sentimos todos los nicaragüenses don Fabio hasta el momento no hemos visto una propuesta clara de parte de algunos de estos precandidatos que digan a la población cuántas plazas de empleo podemos crear qué vamos a hacer con el tema del agua potable con el tema de la energía qué vamos a hacer principalmente con esos problemas que tanto están afectando a los nicaragüenses cree que es momento que deberían de conocerse su propuesta ya concreta sí 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 problema de la electricidad es gravísimo a mí particularmente hace cuatro meses cuatro meses que viví en otra casa mi cuenta de de luz era de ocho mil pesos y de repente me vino de doce reclamé reclamé y no pasó nada pues tuve que pagar al otro mes vino veintiocho mil ya lo pude hacer me fui a reclamar me dijeron que había habido una equivocación pero las demás facturas vinieron siempre de doce mil y la gente humilde que paga que pagaba tres mil le salen seis le desbarata todo su presupuesto ese es un problema que hay que ver por qué ocurre tal vez se ha explicado en los periódicos pero un candidato como decís vos ya tiene que tener en mano cuál es la solución de eso y del agua como la como claramente la dice Roselma Herrera en un programa que tiene con nosotros que es especialista en eso y ve el peligro futuro del agua en Nicaragua de la fuente hídrica el agua que es tan vitalísima si nos tomamos agua nos morimos o nos llenamos de 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 bacterias por agua sucia y en fin parece que sólo se preocupa el gobierno por una infraestructura a la cual ayudan o ayudaban los organismos internacionales con préstamos para carreteras que a ellos les conviene al mundo desarrollado les conviene que haya carreteras porque venden más carros venden más camiones venden más camionetas es un segundo plano que hay que pensar yo siempre he pensado por qué esta carretera tan linda quién la financió el Banco Mundial tanto dinero aquí para qué pues para que haya más carros para que se vendan más carros se venden 40 carros en el día o se vendían yo lo sé ahora y aquí hay un afán por por hacer alguna infraestructura pequeñas carreteritas por todos lados en eso gastan el dinero no porque lo gastan también en un montón de prebendas a la gente pobre para que vote por el gobierno un guardita humilde te digo porque entre los guarditas los guarditas hay gente buena y humilde también le dan 20 láminas de zinc y quedan danialistas para todo el año para todos los años los 5 años y ese dinero es todo aquel que dio Chávez 5 millones digo 5 5 mil millones 5 mil millones 500 millones en el año es decir millón y medio diario diario que no entraron en el erario no entraron en el presupuesto los agarró en privado don Daniel y en fin cuánto que tiene que tiene que decir un candidato ¿verdad? no solo estar peleando con el otro sino que estar abrazándolo para ser una unidad y para ser un programa de nación como hace por ejemplo Costa Rica aunque medio se está descomponiendo pero tiene un programa de nación el presidente de Costa Rica no cambia el ciclo del presidente anterior los proyectos continúan aquí no aquí es la costumbre en el pasado que entra un nuevo presidente y vota cualquier cosa y lo agarra él para cambiar los proyectos todo eso es malo pero ponerse a hablar de las cosas malas no terminar nunca con este problema Don Fabio hasta este momento sería como muy prematuro decir estos son unos candidatos ya establecidos seguramente con el tiempo van a ir surgiendo más pero estos que están ahorita qué tal le parecen entre tantos varones vemos a una mujer hablamos de la hija de la vicepresidenta de la república en este caso Cristiana Chamorro hablamos de dos mujeres hablamos de Cristiana y hablamos de Violeta Violeta Granera que es muy buena también una patriota muy buena luchadora pero ha tenido más oportunidades de destacarse Cristiana porque estuvo en el gobierno con su mamá y porque es una persona muy sensata que sigue que sigue las enseñanzas de su hogar un padre que es héroe nacional y de Pedro Joaquín Chamorro nadie puede decir nada malo era un verdadero luchador honesto hasta la pared de enfrente y doña Violeta lo mismo una mujer honesta y la cristiana tiene mucha experiencia nos viste la carta que le contestó a doña Rosario y esa carta no tiene una palabra vulgar no tiene una expresión grosera no tiene nada solo defiende a la familia Chamorro por las por la trayectoria que tiene a través de los años desde 1856 y 1854 cuando fue presidente don Fruto Chamorro que fue el primer presidente que tuvimos y después varios otros que le siguieron y que demostraron ser gente de bien en los 30 años conservadores eso no lo puede dudar nadie ¿le daría su voto a la cristiana? claro que sí claro que le doy mi voto yo creo que sería estupenda presidenta muy buena ¿podría cristiana ser esa figura que hasta este momento ha sido inexistente en la oposición hemos visto sí algunos candidatos pero que han habido diferencias entran se retiran de una u otra organización y en este caso no hemos visto esa figura que ha logrado en su totalidad poder unir a la oposición ¿podrá ser ella esa figura y le conviene a la oposición ir únicamente unida a este proceso electoral o de lo contrario prácticamente ganará las elecciones el actual mandatario? hay que acordarse de doña Violeta que no tenía partido y fue ella y votaron por ella es que te quiero decir una cosa a don Daniel le gana cualquiera cualquiera le puede ganar el más humilde hombre le gana a don Daniel porque todos votan en contra de él y entonces en aquel en aquel sistema de 1980 donde hicieron tanta tanta barbaridad presentar a doña Violeta esposa de Pedro Joaquín enferma y caminando haciendo su su campaña sobre una camioneta era solo eso era algo emocionante tenía los votos en la bolsa obviamente solo las encuestas que siempre se equivocan solo Borges y asociados fue el único que lo hizo con una urnita para que la gente no 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 hablara sino que colocara un papelito entonces salió la verdad y Borges dijo que iba a ganar doña Violeta todos le cayeron encima pero ganó doña Violeta en contra de todas las las opiniones que había yo en Miami que estaba en la contra que estaba acabado ya y había terminado la labor de la contra estaba dispuesto a quedarme a buscar trabajo de security porque porque en las radios en español solo le daban preferencia mucho a los cubanos yo les presenté mucho comentario mío inclusive defendiendo a Cuba para que vieran que yo no solo defendía a Nicaragua y quedaron de resolverme y nada más en una radio colombiana montamos un noticiero Donald Chiffon que ahora vive aquí en en Carazo y Gustavo Valle que en paz descanse los tres que estábamos allá salíamos a a vender anuncio y montamos un noticiero los días creo que los días sábados no me acuerdo y dentro del noticiero iba un programa de Pancho Madrigal y logramos vivir un poco con eso así nos defendíamos un poco no me acuerdo como se llamaba la radio solo le interesaba vender tiempo a la radio nosotros le pagábamos cuatro mil dólares semanales y para entrar al micrófono teníamos que pasar por la caja depositando cuatro mil dólares y si no no hablábamos ¿qué te parece? bueno cristiana si podría ser esa figura pues que pueda lograr repetir la hazaña que hizo su mamá y tal vez mejor porque es más joven ha estudiado más tiene mucha experiencia toda la experiencia del gobierno de su mamá y es una persona tratable amable querible por toda la gente hay otros buenos ahí pues claro no solo es ella vos la mencionaste y por eso estamos hablando de ella pero yo no quiero mencionar los nombres de los demás que son muy respetables y muy buenos y además son amigos míos pero eso nada tiene que ver son buenas personas preparados han sufrido apaleadas han sufrido todo género de de ataques por parte de las turbas pero no es eso lo que les da valor lo que les da valor es su propio valor intrínseco su patriotismo su deseo de ver una Nicaragua cambiada una Nicaragua limpia una Nicaragua libre como dicen las canciones de Carlos Mejía quiero una Nicaragua limpia libre una Nicaragua como esta canción como dice Carlos y van a salir más candidatos probablemente y muy buenos porque hay mucho material en Nicaragua a lo largo de todos estos años se ha producido buen material don Fabio ya para ir culminando quien no lo conoce a usted en Nicaragua ha dejado un no ha dado de hecho un gran legado cultural y en la incidencia en la vida política lo conocen todos los nicaragüenses este año se ha o se prevé que se tiene el temor de que haya algún tipo de hechos violentos con el tema de las elecciones en este caso vemos a un país dividido un país confrontado ¿cuál sería su mensaje usted hablemos para estos sectores de oposición como también para aquellos sectores que apoyan a este gobierno ¿cuál sería su mensaje precisamente para evitar que se dé ese clima de violencia? bueno el clima de rebeldía va a ser difícil evitarlo creo yo una rebeldía civil pero no con armas que es lo gravísimo otra guerra aquí nos acaba la guerra es lo peor que puede haber pero el pueblo no puede permanecer impávido tiene que hacer algo yo vislumbro que que el mundo internacional no va a venir a actuar aquí porque no no queremos eso pero el señor Daniel y doña Rosario son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que lo que pasa es totalmente anormal y que no puede un pueblo estar soportando tanto tiempo a un gobierno de una sola cara un gobierno que no corrige cosas que acaba con los con los poderes del estado que tiene a los diputados como como empleados a los ministros como empleados al poder judicial como empleados al poder electoral como sirvientes no puede ser eso puede es un reinado una monarquía entonces yo ilumbro que puede haber una reflexión de parte del gobierno frente a cierta violencia civil civil de parte del pueblo no va a aguantar más no va a aguantar no va a poder pagar semejantes facturas no va a poder ir al mercado a a comprar lo suficiente para para abastecerse quiero ser quiero ser optimista y ver que el pueblo nicaragüense se va a unir todo que los partidos van a entender los partidos principales pues porque no importa que queden unos partidos chiquitos ahí jugando como 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 cuando ganó el doctor Alemán que había un montón de partidos y no ganó la violeta habían 14 partidos de verdad creo y varios que no que no entraron que no quisieron bueno está sacaron 2 3 por ciento que se yo yo no estaba aquí pero no hicieron nada siempre gana el que la mayoría del pueblo quiere y eso es lo que puede pasar aquí que surja una figura querida que el pueblo apoye y que tenga simpatía que tenga un programa bueno de gobierno un buen programa de gobierno y que prometa lo que puede hacer y que se le crea lo que puede hacer porque hay gente que promete y no hace nada pero una persona honrada promete y hace y ojalá que el gobierno entienda que cuando los pueblos reaccionan en esa forma hay que atenderlos hay que ver qué se hace para hablar con ellos antes de las elecciones no después después no ya no hay más diálogo después es antes hagamos un diálogo ya sabemos lo que quieren vamos a hacer esto y esto y esto vamos a sacar los presos vamos a hacer tal cosa vamos a recomponer tal cosa eso pienso yo pues con optimismo para no ser pesimista porque como dije ayer el pesimista está muerto desde ahora hay que ser optimista y no perder nunca la esperanza la esperanza es lo que nos hace vivir para triunfar en los momentos crudos cuando Bolívar luchaba con gente descalza subiendo aquellas montañas del chimborazo le preguntó a alguien y ahora que hacemos general y el general decía ahora vamos a triunfar eso es lo que vamos a hacer de modo que nunca perdió la esperanza y ahí lo tenés convertido es un líder internacional que tiene hasta una estatua en las Naciones Unidas y en y en la OEA en uno de los discursos del presidente Daniel Ortega se refirió a usted en su momento y dijo que Fabio Gadea mejor se dedicara a contar cuentos usted recuerda eso no pero a mí no me molesta porque contando cuentos yo hago reír a la gente la hago feliz y haciendo lo que él hace hace infeliz a muchísima gente yo he contado miles de cuentos y la gente no los ha olvidado tal vez nietos de un señor que siempre oyó Pancho los oyen ahora todavía los muchachos esos y cuando yo voy a cualquier parte y digo que soy Pancho o alguien de mis amigos porque no me gusta tal vez haciendo propaganda yo ¿saben quién es este? Pancho Madrigal ¿cómo? sí entonces empiezan a pedirme autógrafos y cosas mías pues fotografías que nos retratemos juntos claro que sí hombre con mucho gusto en un restaurante cualquiera se levanta una señora usted don Fabio sí quiero una foto con usted con mucho gusto señora yo me tome fotos con ella eso es que el pueblo lo quiera a uno a mí me encanta que el pueblo me quiera entonces no me importa que cualquiera diga que yo solo sirvo para contar cuentos en el gobierno hubieran visto que los cuentos que contaba yo eran verdad el alcalde que era ladrón y que yo lo disfrutaba lo disfrutaba lo disfrazaba con el nombre de Anatolio Rocha que no existía prometía construir un puente donde no había río y a la hora de llegada le decía ¿y el puente? para que no le preguntaba ¿y para qué queremos puente si no hay río? entonces él decía pues yo voy a hacer un río para ustedes eso prometía en el alcalde ¿le recuerda el canal interoceánico? ¿le recuerda el canal interoceánico? imagínate imagínate no hemos hablado de eso de eso te podés poner a hablar ¿cuánto? ¿qué se hizo Telémaco? Talavera ¿qué se hizo el chino? ¿sí lo bueno? ¿qué se hizo? ¿en qué quedó el proyecto? bueno nada pues es mejor contar cuentos que contar mentiras muchas gracias don Fabio Gadea empresario radial que ha estado por más de 60 años en las emisoras aportando a la cultura nicaragüense nos ha recibido desde su vivienda don Fabio Gadea esto también con el tema de la pandemia él se encuentra en total resguardo y ha dado su valoración con respecto a la situación política de nuestro país lo que podría acontecer este año electoral pero también ha manifestado de que los candidatos o los precandidatos de la oposición deben también ya tener listas sus propuestas para la ciudadanía ya que él incluso ha manifestado que ha también recibido algunos cobros alterados en cuanto a la factura de energía eléctrica es todo lo que tenemos por ahora el presidente Trump el presidente saliente ha dicho que cree que va a tener éxito el gobierno de Biden y ha dicho que de alguna forma va a estar regresando pero cerca del mediodía de hoy en hora de Estados Unidos va a estar asumiendo el nuevo mandatario ya la presidencia de este país y prácticamente va a estar dando su primer discurso nosotros vamos a estar llevando a ustedes todos los detalles los actos oficiales pues inician en un par de horas a eso de las 11 de la mañana comienza todo hay unos 25 mil oficiales reguardando esto ante la posibilidad de nuevos disturbios y cerca del mediodía ya estaría dando su discurso el nuevo presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden vamos a conversar del tema doctor Roger que va a la mena que opina del discurso del presidente saliente Donald Trump ha dicho algo relevante se esperaba esto o un mejor discurso quizá no ha sido tan frontal como lo habíamos visto en los últimos meses Sí, bueno gracias por la invitación creo que ha sido un discurso bastante conciliador en comparación con los otros discursos ha sido un discurso que refleja el deseo de la continuidad institucional es un discurso que hace una sumaria y evaluación de sus hechos destacados durante su periodo presidencial pero no atacó ni al partido demócrata ni a la persona de Biden como en otras ocasiones estamos hablando de que anunció que volvería de alguna forma y simplemente eso marca un nuevo ciclo político en la vida de Trump y eso seguramente va a hacerlo durante los próximos años y por supuesto en estos años tendremos el ataque enconado del gobierno demócrata contra la persona de Trump hay posibilidades de un juicio político y si usted le ve a Donald Trump un futuro dentro de la política porque a juicio de algunos se está retirando como uno de los peores presidentes yo creo que es un presidente que ejerció un liderazgo internacional e internacional que tuvo muchísima aceptación dentro de distintos sectores nacionales porque los benefició como antes no los había beneficiado creó una aceptación también en algunos otros países del extranjero pero sobre todo fue importante que él pudiera lanzar los aspectos económicos sobre todo en el campo de la economía en el campo del aspecto fiscal y en otros aspectos que se se vieron beneficiados sectores que antes no habían sido considerados es decir el hecho de hacer de Estados Unidos autosuficiente en petróleo a través de un oleoducto que no estaba admitido pero si hoy por hoy ya está hecho y forma parte de esa solidez de que habla el presidente Trump ahora lógicamente frente a un cambio a un cambio que no fue transparente un cambio que tiene muchas interpretaciones es muy controvertido por supuesto que desde Nicaragua no se puede apreciar con la suficiente claridad y nosotros queremos intervenir pero solamente apreciamos lo que se se ve desde afuera y es lógico que este esta este quiebre institucional esta desconfianza que el pueblo tiene se va a reflejar a lo largo del mandato de Biden porque simplemente la gente el 70% de la población leyendo estadística está 100% segura de que las elecciones fueron robadas y esto afecta la legitimidad y por supuesto la administración Biden va a tratar de afianzar esa credibilidad esa legitimidad deslegitimando y poniéndole juicio a Trump y a su equipo pero lógicamente esa ruptura va a permanecer y se va a manifestar de diferente forma en la medida que la administración Biden vaya a aplicar los nuevos impuestos y creando de retroceso acciones que sean contrarias a lo que hizo la administración Trump lo que me parece inevitable por otro lado en el campo internacional va a ser igualmente difícil puesto que la tradición demócrata es de diálogo no es distinta a la republicana es decir por lo que sea distinta la verdad republicana y creo que el hecho de tratar de dialogar nuevamente con Cuba y establecer diálogo con Venezuela lo va a hacer igualmente con Nicaragua por lo tanto yo creo que la esencia de esta administración va a ser de diálogo y seguramente no buscar conflictos y no buscar situaciones en los cuales se ponga en entredicho la política exterior de los Estados Unidos entonces a su juicio va a ser un poco más conciliadora pero la misma política de fondo va a ser exactamente la misma política de fondo pero de hecho con cara mucho más conciliadora por lo tanto yo creo que el hecho de haber señalado que se va a acercar a esos países a través de un diálogo constructivo da un compás de espera da una situación transitoria entra un impase en el cual la administración Biden va a comenzar a retomar aspectos distintos que quizás no hayan sido tomados y puede ser considerado por esos gobiernos por estos tres gobiernos como una debilidad o como una oportunidad para mantenerse sostenerse y tratar de pasar dialogando durante más de la mitad del espacio de la administración Biden lo que siempre han dicho por otro lado vemos que la situación siempre internacional ha dicho el que será secretario de Estado el señor Blinken de formación francesa europea ha dicho que va a reanudar el diálogo con sus amigos y aliados es decir con Europa y va a retomar las situaciones de donde se habían suspendido la cordialidad y luego va a tomar nuevos puntos de vista con Rusia con China donde todavía existe una guerra comercial sorda y esto va a crear una situación distinta es decir van a negociar y por otro lado el señor Blinken ha dicho que el diálogo con Europa es muy importante porque quieren formar una relación íntima fundacional que anunció justamente el que yo conocí en mi época de estudiante y de servicio como embajador en Bruselas el señor Charles Michel que es el presidente del consejo europeo y él justamente trata de enfocar un nuevo diálogo con Estados Unidos a partir de las consideraciones de que Europa es el principal aliado y que Europa es indispensable en el campo de la defensa y en el campo de la tecnología y de la producción de ideas que son las que radian al mundo por lo tanto creemos que la situación de Europa con Estados Unidos se va a mejorar muchísimo en que tanto con América Latina siempre va a haber una negociación clara y fría con México va a mantenerse una relación igualmente cordial con Brasil que son los dos polos de poder diríamos en América Latina no va a haber nada trascendente puesto que este gobierno está basado en un diálogo fluido y no piensa en ningún momento ni mejorar ni empeorar las relaciones con quien ya las tiene en el caso específico de Nicaragua hay muchos que esperan que realmente esto le dé un oxígeno mayor al actual gobierno y que pueda por esa posición conciliadora y muchos consideran que incluso no se sabe qué esperar de los presidentes que pertenecen al partido de Biden y que por ende no se sabe qué esperar de Biden que pueden haber sorpresas dentro de su política exterior con Nicaragua usted cómo ve ese escenario yo creo que los demócratas producen sorpresa debemos recordar que son los demócratas los que han producido todas las invasiones para Nicaragua o sea forma parte de la tradición demócrata invadir es el partido que cambia de opinión es el partido que nos trajo a los adivistas con el presidente Carter es el partido que ha creado con mucha aceptación y ha tolerado muchísimo la violación de derechos humanos a pesar de que el centro Carter es la gran defensora de los derechos humanos es el partido que ha creado digamos expectativas que se han dado como falsas nosotros podríamos decir que sin opinar por uno u otro porque nosotros no somos norteamericanos yo no soy ni quiero ser podríamos decir que tenemos 12 años de fracaso de la diplomacia americana con Estados Unidos perdón con Nicaragua Estados Unidos con Nicaragua ha tenido una relación muy muy de sobresalto de altibajo y definitivamente lo que prometió Obama no lo cumplió y lo que prometió Trump tampoco cumplió entonces yo no veo por qué nos vamos a estar inclinando creyendo con uno u otro cuando va a haber una continuidad de la diplomacia cuando va a haber una continuidad de todas las sanciones que se han señalado de la DICAX no va a retroceder y es una ley vigente de orden federal y se va a aplicar en cualquier momento o sea yo no veo que exista la posibilidad real aunque en términos prácticos podemos decir que Nicaragua es un protectorado norteamericano y lo explico ¿qué cosa es un protectorado? el derecho internacional es un estado en el cual toda la economía depende de otro país nosotros tenemos ligado nuestros mercados a Estados Unidos tenemos ligado nuestras importaciones a Estados Unidos estamos ligados en el petróleo a Estados Unidos estamos ligados a la venta de oro a Estados Unidos a la seguridad de Estados Unidos y lo que hay es únicamente un gobierno que dice que manda pero en realidad las grandes líneas se dictan desde Estados Unidos o sea por eso yo digo que Nicaragua es un protectorado de hecho o sea que el decir que una elección que a veces la está permitiendo verdad o que se pueda dar en Nicaragua yo la veo como un poco controvertida y todavía no la entiendo puesto que por un lado señala sanciones que son que no sirven para nada y los que apoyan esas sanciones y son amigos de Estados Unidos verdad al igual que yo yo soy amigo de Estados Unidos pero no lo señalo como éxito entonces viene el gobierno y como son la oposición que están haciendo la sanciona la reprime le da arresto domiciliario de hecho y entonces digo yo será que hay acuerdo entre uno y otro para que no haya oposición y que Ortega continúe ahora lógicamente si yo soy norteamericano me parece que yo voy a este país pequeño no voy a defender los intereses de los nicaragüenses voy a defender mis intereses que es lógico pues ya entonces yo voy a tener una relación que va a ser la defensa de mis intereses y mis intereses hasta hoy han sido muy bien defendidos por el buen alumno que se llama Daniel Ortega Don Roger pero la política exterior de los Estados Unidos hacia Nicaragua en el último año ha sido de sancionar de manera unilateral a funcionarios de gobierno con la nueva administración Biden esta política hacia Nicaragua va a variar se van a dejar de ver las sanciones o podría recrudecerse si el gobierno no acata la resolución de la organización de Estados Americanos que es a la que tendría que prestar atención a uno yo creo que la presión que había que había llevado el embajador ante la OEA de parte del departamento de Estado va a disminuir mucho y es evidente que las sanciones también van a disminuir puesto que como va a haber un diálogo me parece que el diálogo va a recrudecer en cuanto a las sanciones que establece el derecafta en relación a la economía aquel país de Centroamérica y Dominicana que no respete los derechos humanos ya está establecido no tiene que ir a una oposición a exiliar al gobierno al departamento de Estado igual que en la Unión Europea podríamos ver la aplicación de estas cláusulas en estos contratos económicos en esta administración de Biden podría ser que la administración Biden diga estas sanciones de la administración no sirvieron para nada y lo que vamos a hacer es aplicar la ley de la DICAC y lo que establece las sanciones de los tratados internacionales y eso es perfectamente factible ahora el gobierno podría el gobierno Biden podría esperar a mayo que es el plazo que ha brindado la organización de Estados Americanos o podría darse antes yo creo que dentro del sentido de diálogo que esta visión nueva del departamento de Estado dentro de una noción muy francesa que es el señor Blinken van a establecer un diálogo inicial van a respetar los periodos a los que se han comprometido van a conocer todo lo actuado van a dejar que se vea si hay verdaderamente voluntad o no y yo creo que se va a decidir por lo que te ha establecido en un tratado y en las leyes ordinarias de Estados Unidos el verdadero diálogo dicen muchos va a ser con Estados Unidos precisamente ¿cómo van a quedar con el gobierno del presidente Biden el tema de la reforma electoral el tema de las elecciones y por ejemplo hemos visto en estos últimos días en el caso de Nicaragua que se ha perfeccionado las tres leyes las tres reformas que han sido fuertemente cuestionadas incluso a nivel internacional ¿será que con la política de Biden esto puede variar o definitivamente si van a ser digamos unas políticas que van a quedarse ahí? Biden seguramente en su política exterior va a tratar de congelar o hacer retroceder aquellas leyes que son contrarias a la filosofía de su gobierno que es lo que le llaman el soft law el derecho suave ¿verdad? pero en cuanto a las económicas que son las importantes o las políticas seguramente que va a desarrollar un compás de espero y establecer una negociación es decir y va a tomar en cuenta que que tanto en este momento para demócratas como republicanos Daniel Ortega es una mala palabra entonces ellos van a tratar de establecer mecanismos de solución a través de un diálogo firme que creo que será el nuevo método de la administración ¿eso incluye la reforma electoral? eso incluye la reforma electoral aunque yo creo que la razón de estado que prevalece en la política exterior norteamericana que son primero sus intereses lógicamente para ellos son más importantes sus intereses que nosotros tengamos una reforma electoral en la cual tengamos separación de poderes o una democracia verdaderamente más semejante a la de ellos ¿qué significa para Nicaragua esto de la reforma a la constitución y al código penal para poder permitir la cadena perpetua en nuestro país? muchos consideran que es una herramienta un abajo la manga que va a tener el gobierno entre muchos otros para poder criminalizar a aquellos opositores ¿cómo lo considera usted? yo creo que es una amenaza para criminalizar a aquel opositor que sea irredento para ellos o que no o que presente una peligrosidad para su poder y sobre el cual puedan recaer responsabilidades penales que puedan sacar de juego a cualquier político nacional que asuma una posición contradictoria contra el poder del sandinista o del equipo de poder yo creo que la negociación va a ser firme va a ser diferente va a ser sobre leyes escritas lo que cambian son los rostros como es la tradición en los Estados Unidos pero la ley escrita se va a mantener tanto en los tratados internacionales como en las leyes ordinarias de Estados Unidos que ya existen y es únicamente que a discreción de la administración aplicarla y no es voluntad de nadie en Nicaragua que se aplique o no y eso hay que dejarlo claro por lo tanto veremos un diálogo firme veremos una acción de negociación permanente pero si no podemos descuidar que el gobierno Ortega se presenta como el mejor alumno y el más obediente y el que más dinero ha recibido en estos últimos momentos de 800 millones de dólares casi de los organismos financieros internacionales o sea yo creo que la administración Biden va a continuar lo que Trump hizo ¿verdad? al igual que va a mejorar su política exterior va a mantener por ejemplo la embajada de Estados Unidos en Jerusalén va a retornar a la organización mundial de la salud por ejemplo ¿no? que ya se había ido va a retornar y va a firmar el acuerdo de París que no había firmado sobre el clima que son aspectos electorales que ya se ha hablado el gobierno Biden que si lo va a hacer como una manera de que sea la llave en una relación distinta con Europa o con el mundo y luego con América Latina por supuesto el garrota se va a mantener pero con América Latina con Nicaragua en específico ¿le va a ir mejor o le va a ir peor al presidente Daniel Ortega con este nuevo presidente en Estados Unidos? Yo creo que después de la inyección que va a recibir de los organismos financieros internacionales tiene tiempo para jugar y para hacer un lobby y para mandar por ejemplo un buen embajador que podría ser Arturo Cruz que es un excelente embajador ¿verdad? y entonces ahí seguiría siendo porque ya los demócratas lo conocen me parece que sería una opción Entonces depende del presidente Ortega que le vaya mejor o que le vaya peor con Biden Depende de él claro siempre ha dependido de él y es decir lo que pasa es que él ha sido bastante intransigente pero esta vez como los demócratas son tan impredecibles y hoy te dicen sí pero mañana te pegan ¿ya? entonces él tiene que atenderse a esa forma impredecible y su embajador se lo puede decir ¿ya? lo impredecible que son entonces yo creo que es importante que quede claro que no va a haber una situación fácil pero los nicaragüenses tenemos una obligación que es crear nuestros propios mecanismos de democracia y nos estar esperando que los intereses de otros o de otros países sean los que prevalecen y entonces nosotros ¿dónde estamos? Ahora don Roger estas leyes que se han aprobado y que se están terminando de finiquetar este paquete de leyes que el gobierno ha decidido implementar y que yo se le muy bien decía son básicamente los opositores quienes aseguran que estas leyes están dirigidas para ellos podrían estar en una mesa de negociación podrían ser fichas que el gobierno está queriendo imponer en una futura negociación ya sea con Estados Unidos o con la misma oposición aparte del tema de las reformas electorales yo creo que sí por eso le llamaba el soft law que son las leyes que donde Ortega puede cederla sin que represente un problema para su poder son leyes que no que no significa que él se dé parte de su control son leyes que no afectan como tal ¿verdad? su situación de imposición sino que solamente son leyes que calman la conciencia nacional y la conciencia internacional pero que no define la cesión de poder para nadie ¿sus conclusiones al respecto y recomendaciones para la oposición que tendrá que lidiar también con esta nueva administración? yo creo que la oposición tiene un nuevo desafío porque las cosas van para largo y que la única solución está en la organización de la oposición una oposición coherente vertebrada con liderazgos naturales no con liderazgos señalados o victicios o tradicionales o por dinero es decir yo creo que en esto el pueblo tiene que expresarse y esta es la única oportunidad porque aliado no hay no tiene Nicaragua la oposición de Nicaragua no tiene aliado y esto hay que decirlo con toda claridad y lo que hay que hacer lo tenemos que hacer nosotros mismos porque simplemente no hay que nos ayude y tenemos que crear las condiciones para que la situación se vaya dando ¿será que eso lo entiende la oposición en Nicaragua? no, no la oposición pretende sobre todo los tradicionales que son interesados o sea que son encargados de vigilar los intereses extranjeros tradicionalmente eso ellos no lo entienden porque creen que el americano va a venir el yanque va a venir y le va a quitar el poder a uno y se lo va a dar a ellos un grave error un grave error y considera que solo ellos tienen esas posibilidades ahora hemos visto un discurso constante de múltiples sectores opositores de unidad de unidad de unidad de proclama de comunicados ¿qué le falta a la oposición para realmente responder a los intereses de la nación? le falta que el pueblo lo sienta no es solamente suficiente los medios que el pueblo lo sienta les huela el olor a cordero como dice en el evangelio que le siente el olor a pastor que esté junto a ellos que baje a ellos que abra el lenguaje de ellos que los visite en su lugar ¿qué opina de los candidatos o los precandidatos? yo creo que no es tiempo para precandidatos me parece que eso señala las ambiciones exageradas y las pretensiones fuera del lugar de todos sin excepción hay algunos que pueden ser muy buenos pueden ser pero evidentemente eso se prueba en el fogueo de la formación de la nueva ley electoral y sobre todo de las precondiciones que se acabe la persecución por ejemplo que salgan los presos todo lo que se firmó el 29 de marzo ahí está si no hay donde perderse todo lo que hay que hacer está en el documento que firmó el gobierno con la oposición el 29 de marzo ¿será que van a lograr algo así desunido? no, no, no es que pasa ellos creen que va a venir el americano a decir ahora sos vos apartate Daniel que ahora sos vos eso no es cierto por favor eso es ilógico esa es ilusión nunca maduraron yo creo que esto hay que verlo con esa claridad excelente doctor muchísimas gracias gracias por asistir aquí a su revista acción 10 de la mañana en debates y soluciones esperamos contar con su presencia en las siguientes ediciones ustedes que nos está viendo recuerde que también puede ver esta entrevista a través de nuestras redes sociales búsquenos como canal 10 en Nicaragua vamos a compartirle un parte de las estadísticas generadas con nuestros entrevistados del día de ayer tuvimos a el economista Eduardo Solórzano hablando acerca de esas consideraciones económicas para este 2021 esta entrevista alcanzó 48 mil 619 personas generó 4 mil 846 interacciones de estas 113 comentarios y fue compartida 48 veces también tuvimos como invitada en una segunda parte debates y soluciones a la abogada constitucionalista María Asunción Moreno sobre las acciones conjuntas de la oposición en Nicaragua esta entrevista alcanzó a 59 mil 311 personas generó 9 mil 143 interacciones 267 comentarios y fue compartida 64 veces recuerde que esta y otras entrevistas puede verlas a través de nuestro canal en Facebook búsquenos como canal 10 Nicaragua hacemos una pausa comercial ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana gracias por continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana en su segmento defensa de los consumidores vamos a hablar acerca de los incrementos en los precios de los productos de primera necesidad y la reforma tributaria reforma tributaria que empresarios privados han exigido desde el año pasado sea derogada sea reformulada para poder continuar generando trabajo dicen los empresarios para hablar acerca de ellos se encuentra aquí con nosotros nuestro especialista Juan Carlos López bienvenido Juan Carlos gracias por estar aquí en Acción 10 muchas gracias Michelle y aquí en Canal 10 por permitir o no platicar un poquito sobre estos temas que son productivamente coyunturales y de la vida diaria en Nicaragüense así es como el pan nuestro de cada día para los nicaragüenses hablemos acerca de estos incrementos de precios en productos de inicio de año vemos como las personas continúan quejándose del constante alza hemos visto como los combustibles han subido de precios y también el gas butano si normalmente en esos productos suntuales estrictamente hay una magnitud que no es medible estrictamente con el tema de reformas tributarias sin embargo tiene afectación porque normalmente a inicio de año el tema es los combustibles que obviamente no tiene regulación desde el punto de vista de fijaciones de precios ni mucho menos y por otro lado el tema del gas butano que prácticamente se utilizan planteamientos o parámetros internacionales para poder fijar los precios tiene que ver también con el acceso al transporte aquí en localmente el combustible encarece y obviamente el gas butano porque tienen derivados y sobre todo con el tema del transporte ahora bien que pasa con lo que el consumidor siente todas las semanas todos los días cuando el consumidor ya sea compra una pulpería compra en un establecimiento comercial un supermercado y por otro lado compra en mercados ya sea capitalinos o departamentales es complicado porque realmente desde que se aprobó la reforma tributaria en el año 2019 la ley 987 no ha habido ninguna fiscalización sobre eso claro está que el estado está recaudando más porque le impuso mayor que la tributaria y quiero más que dejar claro porque se ha platicado anteriormente es que no necesariamente se aumentó el impuesto de valor agregado en todos los productos de la canasta básica porque sería mentiroso decir eso sin embargo hubo una fijación taxativa de productos de primera y productos de insumo para fabricar para fabricar o comercializar productos de primera necesidad por ejemplo con el IESC el impuesto activo de consumo aumentó de un 20 25 un 30% eso hace que si bien es cierto como tenés una pulpería y vendés queso y también vendés pollo y tal vez vendés un producto que realmente sea una salsa de tomate ¿verdad? plasticada etcétera pero esa salsa aumentó porque los insumos anteriores aumentó o sea el empresariado o el empresario tuvo que pagar más por importar esa salsa de tomate los productores también están resintiendo el hecho de que los insumos precisamente para poder producir también fueron afectados por esta reforma tributaria incluyendo aquellas herramientas que son necesarias para la labor agrícola ¿se puede en estos momentos o hay alguna iniciativa para poder reformar estudiar la aplicación de esta reforma tributaria o realmente el estado está conforme con lo poco o lo mucho que ha recaudado? por ahora es notorio que el estado está conforme para mientras posiblemente la tendencia es que hayan leyes que no necesariamente esta por ejemplo la ley de rótulo que se ha venido discutiendo si bien es cierto tiene puntos positivos pero también tiene puntos de recaudación efectivamente la ley de rótulo de manera general va a afectar más a las grandes empresas que ponen cantidad de rótulo o medianas empresas y depende de los tamaños de los rótulos pero ese es otro tema pon un ejemplo determinadas leyes que son paralelas y que son de recaudación pueden ser positivas en el desarrollo social pero económicamente te van afectando pues la micro y la macroeconomía y de hecho afectan por ejemplo a la gran empresa vos decías que los rótulos o la ley de rótulos va a afectar precisamente a la gran empresa que ya está siendo afectada también por esta reforma tributaria lo que podría desencadenar según han insistido los empresarios en cierres de empresa y más desempleo ahora también está en estos momentos en discusión el tema del salario mínimo y su incremento o no empresarios han dicho que con las cifras en que está cerrando o cerró el 2020 es prácticamente imposible el poder ofrecer un incremento al salario mínimo y los sindicatos están proponiendo un incremento de 5% qué tan real hablando con números y de manera fría qué tan real es un incremento del 5% en este año bueno yo no lo veo factible un incremento inclusive podría ser mayor porque posiblemente la tasa de inflación puede haber mayor acumulación de la inflación pero es un planteamiento técnico del planteamiento de números fríos como vos decís es estrictamente que hay una vida económica de la sector empresarial o de las pymes que efectivamente no va a poder soportar por el momento para nuestra percepción o lo que han planteado empresarios u otro realmente lo que debe de haber aquí por el momento debería haber una componenda de al menos un análisis un diálogo rápido y reformar determinados tipos de ley pero como vos lo planteas el tema puede ser cíclico se puede seguir hablando pero no hay acciones mira vos lo planteabas que propuestas traen los empresarios el empresario viene se sienta platica hace conferencias de prensa las cámaras pero de ahí no pasa pero está bien exigimos al gobierno pero como lo va a exigir al gobierno si en efecto no hay ninguna iniciativa de ley que salga del sector que esté inconforme con el gobierno con algunas políticas pues tal vez no es oposición completamente pero si tiene que llevar propuestas concretas no hay ninguna y si vos mencionas una aquí y que hayan venido a exponerla no hay ninguna las ideas están sabemos de que hay impuestos que como te decía la versión de la pulpería tiene que aunque compró esa salsa de tomate más cara pero el pollo sigue el mismo precio ella sabe que está pagando más energía eléctrica y sabe que esa salsa está más cara la compró 5 cordobras más cara por unidad posiblemente con las reformas tributarias de hace el lapso de tiempo se tiene que distribuir otros productos para poder subsidiar esa salsa de tomate al final Michelle el tema puede seguir discutiéndose pero no hay ninguna propuesta clara de hacerle presión a la política gubernamental porque esta reforma deberían de revisarse nuevamente si ha beneficiado al consumidor final excelente Juan Carlos muchísimas gracias por esos planteamientos y la invitación a todas las personas que están solicitando esta derogación de estas reformas tributarias para que planteen propuestas concretas como método de salida a todos los problemas económicos ahora yo le doy traslado a Odili Vargas que tiene mucha más información esto luego de esta pausa comercial Música 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 CC por Antarctica Films Argentina